Con gran júbilo y alegría, la tarde del pasado sábado 7 de enero, en la explanada del Jardín Municipal, el alcalde de Tezontepec de Aldama, Santiago Hernández Cerón, en compañía de regidores y directores del Ayuntamiento, llevó a cabo la tradicional partida de rosca de reyes de más de 184 metros lineales y misma que fue ofrecida a cientos de familias asistentes. En una ardua labor de gestión realizada por el alcalde Tezonte Pense, también se tuvo un gran regalo para los pequeños, quienes disfrutaron de los juegos mecánicos, juegos inflables y brincolines que se instalaron en inmediaciones del Jardín Municipal. Por si fuera poco, el gobierno municipal de Tezontepec de Aldama también organizó un divertido show de payasos, botargas y muchas sorpresas más, destacando además la entrega de más de 7 mil juguetes a niños y niñas de este municipio, acción que fue posible gracias al trabajo coordinado con el Sistema TIF Municipal que preside su titular, Blanca Garibay. En su mensaje a las familias presentes, el alcalde Santiago Hernández Cerón felicitó a los niños y niñas deseando un mejor porvenir y realizando el compromiso de trabajar sin descanso a fin de que todos ellos tengan un mejor futuro y alcancen sus sueños. Este evento es para ustedes, es para que lo disfruten, es desde luego para que la pasemos en familia y por supuesto que estamos en la administración municipal haciendo todo el mayor esfuerzo por traerles esta alegría a nuestros pequeños. Lo que hoy están viendo es parte de las sorpresas, vienen más sorpresas. Los invito a que se queden hasta el último momento del evento, el evento protocolario está programado para terminar a las 9 de la noche y por supuesto que yo hoy me da alegría porque este tipo de actividades, este tipo de eventos pues les trae mucha felicidad a nuestras niñas y a nuestros niños. Este es el objetivo, que tengamos niños, niñas, sanos, que tengan esa oportunidad de vivir desde luego esta festividad de los Reyes Magos. Enhorabuena, muchas felicidades a todas, muchas felicidades a todos, un aplauso para nuestros niños que hoy son nuestros festejados. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , , , , ,, ¡Mamá, quiero leche! ¡Mamá, quiero leche! Pero todos cuando estamos pequeños, pero hemos leche. Pero sí, grandotote, grandotote. ¡Mamá, quiero leche! ¡Mamá, quiero leche! Cuando está barriendo. ¡Mamá, quiero leche! Cuando está trampeando. ¡Mamá, quiero leche! Cuando está en el baño. ¡Mamá, quiero leche! Para todo. ¡Mamá, quiero leche! ¡Mamá, quiero leche! Ya quedan de aquí, pero guardan silencio. Este poema es para... Para todos los niños de aquí. Desde Sontepet. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me dijiste si quisiera que guarde silencio? Estoy guardando silencio. No les den leche de la licosa a sus hijos. O sea, cómo quedan. Llégate aquí, pero callado. ¡Mamá, quiero leche! Que viva España y que viva Sevilla. Que viva tu hermana, que vende tortilla. Que viva España y que viva Pamplona. Que viva tu hermana, la más gordinflona. Y si la gallina puso un huevo, que se lo metan de nuevo. Y si vuelve a poner, que se lo vuelvan a meter. Y si no ponen nada, que te lo metan a ti. Ya bájale otro poquito. ¿Quién ve la reina del sur? ¿Quién ve las cojeras del arco? ¡Ay, chamaco! ¿Quién juega a Free Fire? ¿Quién juega a Call of Duty? ¡Ay, chamaco! ¿Tú, niña, qué ves? ¿Qué haces? ¿Estudias? Estudias, estudias. A ver, niños, volteense para atrás. En este concurso los vamos a maquillar. ¡Volteate! El premio de primer lugar van a ser 50 pesos, eh. Para que le echen ganas, eh. Pero primero vamos a buscar una licenciada que dé entrega del premio. No, niños, no. Grande. Esto. Le echan ganas, eh. ¡Otro niño! Salude, saluda, saluda. ¡Eso! Este concurso es un concurso de baile. Y el que baile más chido, se gana los 50, pero no sé. Le echan ganas, eh. A ver, ahora sí, que dé un paso enfrente. El que quiera bailar primero. Pero, ándale, abuelito, vas tú primero. ¡Ay! No te voy a soprender. ¡Ay, ay! A ver, mejor háganse para atrás. Todos. ¡Váganse para atrás, abuelita! Acuérdame, no te vayas a callar. ¡Háganse para atrás, chino! ¡Vente! ¡Eso! Ahí está. Tú vayas el papá, porque si no, te cobran. ¡Muevo! ¡Y el abuelito baila! ¡Así! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!